Y cada 8 de noviembre se recuerda el Día del Guardaparque Nacional, por eso tenemos una entrevista importante también para hablar sobre este tema. Estamos con Marco Uschiano, él es Guardaparque del Madidi. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos acá en El Morada Azul. Buenas tardes, muchísimas gracias querida Andrea. Solamente rectificar, soy jefe de protección, obviamente Guardaparque, pero de la Reserva de la Bióspera Estación Biológica del Bendi. Muchísimo gusto y gracias nuevamente. Perfecto. Marco, por favor, un día importante que se ha vivido la jornada pasada. Es importante conocer cuál es el trabajo del Guardaparque, por favor, y sobre todo, cuáles son estos conflictos que podrían tener ustedes al momento de realizar su trabajo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente Andrea. Primeramente quiero hacerle llegar un saludo fraterno, todo mi agradecimiento, aprecio y respeto a los guardaparques de Bolivia, hombres y mujeres que están en sus diferentes puestos de control, prestando el servicio diario para poder garantizar las funciones ambientales y la integridad territorial de nuestras áreas protegidas, que vienen a ser el patrimonio más preciado que tenemos como pueblo boliviano. Bueno, sobre tu pregunta, básicamente el guardaparque cumple funciones muy diversas, ¿no? Una de las principales funciones que viene cumpliendo un guardaparque en el desempeño de sus actividades vienen a ser los patrullajes, ¿no? Ellos pueden realizar patrullajes de diferente índole, patrullajes rutinarios, especiales o de exploración. Asimismo, también ellos cumplen funciones muy específicas en cuanto a lo que viene a ser la extensión que se realiza en las comunidades, la sensibilización ambiental en las unidades educativas, participan en ferias, participan también en lo que viene a ser la prevención, el control, la mitigación de incendios forestales. Tienen realmente una función bastante amplia, ¿no? Son los que brindan toda la información a los visitantes en las áreas protegidas. Y también es el personal calificado que participa en las acciones de búsqueda y de rescate cuando se presentan emergencias o contingencias de las áreas. Pero como te menciono, son funciones tan diversas porque el guardaparque no solamente se limita a patrullar o a hacer talleres de sensibilización o combatir diseños forestales, ¿no? Ya te numeré apenas algunas de las muchas actividades que podemos realizar en nuestros campamentos. Y todo con el propósito, ¿no? De resguardar y proteger lo que vienen a ser la naturaleza, la biodiversidad y todo lo que encierra las áreas protegidas en nuestro país. Marco, también sabemos que obviamente tiene un riesgo el ser guardaparque y obviamente se ha perdido muchas vidas también al realizar su trabajo. Tenemos entendido que en nuestro país han habido personas que han perdido la vida realizando este trabajo. Sin duda, sin duda. En Bolivia tenemos un número aproximado de 17 guardaparques que ya han ofrendado su vida en el servicio. Y obviamente el trabajo implica una serie de riesgos. No nos olvidemos que el guardaparque cumple funciones en lugares aislados de lo que vienen a ser las ciudades o de los centros urbanos, ¿no? Donde muchas veces tropezamos con peligros, ¿no? Desde lo que vienen a ser accidentes en los vehículos, en los motorizados que nosotros utilizamos para las actividades. O también lo que vienen a ser el peligro de navegar ríos caudalosos, el volcarse en un río en Augragar, te puede llevar fácilmente a perder la vida, ¿no? Por ahogamiento o durante el combate de los incendios forestales, lo propio, ¿no? El sufrir quemaduras, lesiones, accidentes, etcétera. Pero no solo eso, ¿no? Sino también el estar expuesto a situaciones de altísimo riesgo en los incendios, como viene a ser la inhalación de gases tóxicos como el monóxido de carbono, las cenizas, etcétera, que vienen a lapidar la vida del guardaparque, ¿no? Entonces, básicamente es un trabajo poco visibilizado, quizá muy poco reconocido a nivel del Estado, pero muy importante para poder conservar esa grandiosa biodiversidad que tenemos en Bolivia. Sin duda, un gran trabajo que ustedes realizan. Aprovechando que ahora las autoridades te están escuchando también, Marco, ¿qué necesidades tienen ustedes como guardaparques? Las necesidades son muchísimas. Te cuento, por ejemplo, que los guardaparques tenemos necesidades de lo que viene a ser la provisión de los equipos. De los insumos, ¿no? Tenemos áreas protegidas que en su mayoría carecen de los recursos necesarios para poder garantizar su gestión. Hablamos del presupuesto que realmente se necesita para poder garantizar estas actividades de conservación, de protección, de monitoreo. Pero al mismo tiempo, también el guardaparque requiere todo el apoyo de las instancias de Estado, porque no nos olvidemos que más del 50% de los guardaparques en Bolivia todavía permanece bajo una figura de guardaparques eventuales. Eso genera una situación bastante incómoda, bastante limitante, que incluso le genera repercusiones o restricciones, limitaciones en lo que vienen a ser sus vacaciones, que no tienen derecho por ser eventuales. El retraso muy frecuente en lo que vienen a ser el pago de los salarios. O los refrigerios, por ejemplo, que actualmente ya van como 10 meses que no nos pagan los refrigerios, a los guardaparques, que vienen a ser básicamente el recurso con el cual estos elementos se pueden solventar o pueden llevarse los alimentos para permanecer en sus puestos de control. Básicamente lo que nosotros le pedimos al Estado es volcar la mirada hacia las áreas protegidas, darnos todo el apoyo, no solamente económico, no solamente en presupuesto, sino con las políticas de Estado, la voluntad política que tienen nuestras autoridades para poder fortalecer la gestión integral de las áreas protegidas a favor de la conservación, obviamente, pero también buscando presupuestos, recursos, proyectos para mejorar la calidad de vida y condición de la gente que vive dentro de estas áreas, básicamente comunidades indígenas en alta vulnerabilidad. Y nosotros apelamos por eso a la voluntad del Estado, a la voluntad del gobierno. No somos un grupo que salimos a protestar a las calles, a generar convulsiones sociales, permanecemos muchas veces en silencio, pero todo tiene un límite. Por eso es que nosotros pedimos también a las autoridades que nos atiendan y lastimosamente no se lo está haciendo hace mucho tiempo y, sin embargo, no descartamos también en algún momento salir a las ciudades a poder hacer notar esta molestia, esta incomodidad que se tiene a nivel de las áreas protegidas. Marco, muchísimas gracias. Y desde acá te mandamos un fuerte abrazo y a todos los guardaparques, que si bien tú decías el trabajo no es reconocido, muchas veces pues es un trabajo sin duda muy importante, sobre todo para nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, Marco. A ti, querida Andrea, nuevamente a Villayala por la cobertura, como siempre, y no se olviden que quedan cordialmente invitados a la Reserva de la Biófera de la Exploración Biológica del Beni, ya se acerca la fecha para el lanzamiento de las tortuguitas y por favor no se olviden. Muchísimas gracias. Vamos a estar, muchísimas gracias, Marco. Bien, ahí hablábamos con Marco, obviamente guardaparque. Un abrazo para todos aquellos que ayer era su día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta jornada más en Morada Azul. La próxima semana los estaremos esperando para hablar sobre la COVID-27 y obviamente todas las conclusiones que se van a tener de esta reunión tan importante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!